Hoy te vi Tan solita y tan vacía Que me daba celos preguntar Si él te quiere un poco más Eras tú La mujer a quien yo amaba Pero todo me salió al revés Ahora tú estás con él Pero sabes Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Tan solita y tan vacía Que él me daba celos preguntar Si él te quiere un poco más Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente Véngate con ese que te está haciendo sufrir de frente